Conocer a Nicolás, el hijo de Leonardo. ¿Cómo fue? Cuéntanos el chisme. El hijo de Leonardo, Fabio. Ese fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, puedo decirlo así. Por lo que es una historia donde hay... Es una historia primero como de desamor y luego de odio y luego como de amor. Porque en un principio él estaba un poco escéptico, Nicolás, de lo que hacíamos. Pero sin embargo, a partir como de lo que fue conociéndome, del trabajo que hacemos, que lo hacemos con mucho amor, mucho respeto, tuve la oportunidad de conectar. Entonces, en uno de los conciertos que él vino a hacer acá a Medellín, el hombre personalmente me escribió, ven, yo te quiero invitar para que te quedes conmigo. Directamente, sin intermediario. Sí, de una. Me habló directamente a mí y pues ya arranqué a llorar así, por lo que pues era como un sueño para mí. Eso es como decir, hombre, yo me siento como tu hermano, me siento como tu hermano. Y él me dijo, sí, es que tú eres mi hermano, mi hermanito. Entonces, estuvimos cantando en un concierto. Yo lo guardo como uno de esos tesoros ocultos de mi vida, pero pues creo que amerita darle ese reconocimiento a Nicolás, que es un gran artista, un gran músico, un gran trovador, que va por todo el mundo cantando las canciones de su papá. O sea, es el sucesor original de esas canciones, poder conectar con él. O sea, lo pienso y me da, no sé, me dice. Te tremeses. O sea, como que, porque en ese momento del concierto fue como una magia, es como si hubiera estado Leonardo Fabio ahí. Extra, como si hubiera estado ahí. No, no, no puedo. ¿Qué momento? En el caso de Alejandro, Teatro Alcalá de Madrid, Alejandro. Hágame el favor. Te paraste del escenario, uno de los más emblemáticos, donde Camilo además se desarrolló como actor de teatro, haciendo Jesucristo Superstar. ¿Y quién había ahí? Gente que lo había conocido y ¿qué te dijeron? ¿Y familia también? Sí, sí, Jesucristo Superstar. Perdón, desde que entré me pavoneé por todos los pasillos, imaginando un Camilo muy intenso en su juventud, con ganas de alcanzar la gloria musical como lo logró. En medio de la presentación, en la brecha del medio, estaba cantando yo pues las canciones de Camilo. Hicieron una pausa, algo raro, algo que nunca hacen, para felicitar a alguien. Era Lourdes Ornelas, quien fue en vida la esposa de Camilo Sexto y la que le dio uno de sus hijos. Yo me emocioné mucho, ya salí a cantar un poco más nervioso, pero fue muy emocionante estar cantando en un establecimiento que fue icónico para Camilo, con una mujer que también... ¿Que amó a Camilo? Que amó a Camilo y que Camilo pues la amó a ella. Y bueno, después del recital me felicitó, me dijo que lo hacía muy bien y que Camilo, donde quiera que esté, me lo estará agradeciendo con todo el corazón. ¡Ay! Es muy bonito eso, es muy bonito. ¡No, qué emoción! ¡Qué momento tan especial! Claro, eso es muy bonito. Y bueno, y a través de que he ido cantando y conociendo un poco de España, de los pueblos, también se han ido como anexando personas que tuvieron que ver con él y es muy mágico. ¿Qué te han dicho? ¿Has hecho brotar lágrimas de esas personas, por ejemplo? Sí, es bien curioso porque son españoles, son gente que lo vio crecer, que lo apoyó desde las raíces y verlos llorar, a mí también me ha hecho llorar, pero me dicen que lo hago con mucho respeto, que me parezco.